Música 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 Olvidaré lo que sufrí por ti Olvidaré, tu pagarás el tiempo de tu edil No pagarás Todo acabó Ahora mi corazón No llora ni desde ti Tú ya lo sabes Soy como quiero Todo acabó Ahora mi corazón No llora, todo acabó Ahora mi corazón No llora, todo acabó Ahora mi corazón No llora, todo acabó No llora, todo acabó No llora, todo acabó No llora, todo… Sabó